Hola chicos, soy Bobby y en este video voy a dar mi crítica sobre un Creepypasta que me tuvo traumatizado por días, semanas, meses, años. Ok, no años, pero tengo que confesar que aún me afecta. Puta vida. Estoy hablando del verdadero final de Supercampeones, Oliver Sin. No lo digas, piernas. Aún recuerdo cuando escuché ese Creepypasta. Estaba en mi casa jugando a la Playstation Silent Hill Homecoming cuando un amigo vino de visita y desde un principio pude notar que tenía una mirada muy extraña. Y mientras se acercaba yo pensaba, ¿qué carajos le pasa? Se peleó con su novia, mató a su mamá. No entendía qué le pasaba hasta que se sentó en mi cama, me miró a los ojos y me dijo, amigo, estoy muy mal. Leí el verdadero final de los Supercampeones. Oliver nunca jugó en la Copa Mundial. Todo fue un sueño. Oliver no tiene... Piernas. ¿What the fuck? Repetí lo puto remate. No, obviamente no le dije eso, pero sí le pedí que me explicara por qué estaba diciendo semejante huevada para luego darle una buena tunda. Entonces me contó que en el último episodio, cuando Oliver se estaba acomodando sus zapatos para dar su tiro de remate, ese tiro tan glorioso que practicó toda su niñez y que podría darle la victoria en el Mundial ante Brasil... Dios, como te quiero, Oliver, como te quiero. Pero en ese momento, cuando Oliver patea, todo se pone blanco y él despierta en una sala de hospital. En esa sala de hospital estaba su madre y Oliver al verla le dice, Mamá, mamá, soñé que jugaba en la Copa Mundial. Y la madre le dice, Chá, no inventes, Oliver, no tienes piernas, ¿cómo vas a jugar en el Mundial? Obviamente eso no dijo su madre. Su madre solamente pudo abrazarlo y consolarlo ante el dolor de saber de que Oliver nunca jugaría un Mundial porque no tiene... No lo digas, piernas. No podía creer lo que estaba escuchando, o sea, no tenía sentido, ¿cómo podrían hacer un final tan cruel y devastador? Entonces leí el Creepy por mi propia cuenta y decía que en el primer episodio, un gran sueño, Oliver sufre un gran accidente al ser atropellado por un camión y el balón que se tenía le salvó la vida, pero no le salvó las... No lo digas, no lo digas, piernas. Y al parecer estuvo todo el tiempo en coma o algo así y todo lo que vimos en Supercampeones solo fue el producto de su imaginación, una fantasía, una hermosa fantasía. Y aunque lo leía muchísimas veces, no lo creía, me parecía absurdo y ridículo y nunca cagarían un semejante anime con un final tan trágico. Pero en otra parte de mi mente me decía, tal vez es verdad. Tal vez ese choque le provocó un coma, perdió las piernas y fue una fantasía. ¡Ay, puto! ¡Claro que no! El Creepypasta se fue expandiendo como si de un virus zombie se tratara y no solo se hablaba en la web, sino que en la escuela se hablaba. Y todos estábamos, ¿What the fuck? No puede ser verdad esto. Ni siquiera podíamos concentrarnos en los estudios. Los maestros nos decían, ¿Por qué no están estudiando? ¿Y cómo podríamos estudiar después de saber de que Oliver no tiene piernas y que nunca jugó el mundial? Pero claro, eso nunca lo vas a entender, puta zorra. Lo gasto en matemáticas. Es un Creepypasta desgarrador y el nivel de popularidad que obtuvo es increíble. Porque al igual que el suicidio de Calamardo o la verdadera historia de los Rugrats, Oliver sin... No, por favor no lo digas. Piernas. Fue realmente impactante en su momento. Es más, si hoy en día buscamos el final de Supercampeones en YouTube, en los comentarios todos hablan de Oliver sin piernas. En la descripción les voy a dejar el final y van a poder comprobarlo por ustedes mismos. Y eso demuestra cuán efectivo es el Creepypasta, porque genera lo que realmente pretende, que dudemos del final feliz de Supercampeones. Ese final tan increíble donde Oliver está jugando su primer mundial y aunque no se sabe si logró el gol contra Brasil, nos hizo sentir muchas emociones fuertes. Pero claro, luego vino este Creepypasta y nos cagó todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!